Le baila para darle el último adiós. Un conmovedor video se ha viralizado en Facebook en las últimas horas. En él aparece un joven despidiéndose de los restos de su madre en una ceremonia fúnebre. En Eclix se puede observar al joven bailando marinera mientras a unos pasos yace el ataúd de su madre. Y aunque siente que no puede más, sus familiares lo alientan para que no deje de bailar. La mamá del joven bailarín llamado Smith Chomba falleció tras una lucha para vencer el coronavirus. Su hijo le dedicó unas palabras a su madre a través de su cuenta en Facebook. Como dicen, no hay primera sin segunda. Y aunque me dice la dicha de poder verte solo uno a dos segundos, fueron lo suficiente para saber que estás bien y que estás con nosotros. Fuiste la única que me creyó cuando te decía que veía cosas. Y ahora me siento tranquilo y muy feliz de saber que estás sanita y feliz de poder ahora estar con mi abuelita y que puedas recuperar todos los años perdidos con mi abuelito. Aunque sienta mucho dolor, debo de ser fuerte por ti mamá y papá y mi hermano. Gracias por todas esas señales que me has mandado. Te amo mucho mamá. Siempre te voy a bailar mamita. Aunque el ambiente fue triste, nunca dejó de bailar por ningún segundo. El diestro joven recibió el aplauso y viva de los presentes en el funeral. Gracias.